Bienvenidos todos a este evento de firma de convenio plan maestro de teletrabajo. Por eso las personas que trabajan y estudian, estando privadas de la libertad, tienen legalmente derecho a descuentos punitivos y por supuesto los van a tener con los programas de teletrabajo. Firmamos un convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC y también el INPEC, donde lo que buscamos es implementar nuevos puntos video digitales en las cárceles, en la cárcel de Tunga, en la cárcel de San Andrés y en la cárcel aquí, en el Buen Pastor, en la cárcel de mujeres en Bogotá. Actualmente en la reclusión de mujeres de Bogotá se vienen adelantando unas adecuaciones locativas y de infraestructura en el marco del desarrollo de un convenio interadministrativo de cooperación. Todo esto con el objetivo de hacer la implementación de unos puntos video digitales en tres establecimientos del orden nacional, reclusión de mujeres de Bogotá, establecimiento de San Andrés y establecimiento de Tunga. Todo ello con el objetivo de implementar el teletrabajo para el beneficio de los internos y de las internas. Esto para nosotros es vida. Nos permite ser personas que estamos escapacitándonos. Esto lo vemos con el fin de que, de un futuro para nosotros y nuestras familias. Ya conocemos cómo es instalar una red, ya conocemos qué es arreglar un computador de una empresa, de una red completa que esté manejada. Teniendo en cuenta que este punto video digital fue dotado con un área de capacitación, un área de internet, actualmente se tienen 25 equipos en los cuales pueden ellos desarrollar sus actividades. Entonces encontramos la página principal de nuestra biblioteca. Si nosotros no creamos usuarios, entonces... En el que está San Andrés tenemos tres propuestas. Una está hábil, la segunda está no hábil, eso quiere decir que se puede subsanar, y la tercera está rechazada. El pasado lunes terminamos la obra en la cárcel del Buen Pastor y esperamos que el proveedor tecnológico entre para terminar todo el proceso del punto digital. En noviembre esperamos entregar el punto o la sala de la cárcel de San Andrés. El pasado lunes terminamos la obra en la cárcel de San Andrés. El pasado lunes terminamos la obra en la cárcel de San Andrés. El pasado lunes terminamos la obra en la cárcel de San Andrés.